Quisiera decirte, Señor, lo que es cierto, la alegría de mi corazón. Señor, quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo, bendito Jesús. Señor, quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo, bendito Jesús. Señor, quisiera estar cerca, decirte al oído, 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 la alegría de mi corazón. Los pies con los manos quisiera contestar, decirte al oído, decirte que te amo, besitos de ti, de todo hermano, llévame. In aoth rap! O Cristo Padilla, si te designed. wirdrónd encouragement Si, nos sejomen Research Vamos a ver! Un saludo a los mares. El concreto Vuler merdi!! Oh Cristo, llévanme Que nada en el mundo se parta de ti Gloria a Dios hermanos Así le cantamos al Padre Porque jamás vamos a poder apagar Por todo lo que hace Dios hermanos Cosas grandes, cosas maravillosas Hace Dios hermanos Por eso a ti que se venga esta noche La gozada, canta la banda Dios hermanos Ahora soy yo que me encuentro a tu lado Huyó la tristeza de mi corazón Tu amor, tu amor, tu amor me ha llenado Tu amor, tu amor, tu amor me ha llenado Por eso te amo, bendito Jesús Llévanme Llévanme Oh Cristo, llévanme 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 Losira Llévanme itos Llévanme La Iglesia de Jesucristo 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 que es la presencia de Dios, que es la presencia de Dios. Toda enfermedad es que va, toda enfermedad es que va, toda barrera es que va, te va a traer la miseria, te va a robar el pensamiento, te va a traer el cielo, te va a robar el pensamiento y te va, ¡Más! 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 ¡Maldiciones! ¡Más! 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 ¡Maldiciones! 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 mi Padre, dale más sabiduría, dale paciencia Padre, de aquí paciencia, tu pueblo presente recompensa a Dios este experto, mis hermanos pastores, grupos adoradores del Rey Padre, respaldenos Dios, ayúdenos Padre, también Dios a que hoy puedan compartir a ti en esta hora, bendito, Javi producciones Padre, llevo las bendiciones sobre ellos, sobre cada ser evidente en esta noche Padre, Pagarte no puedo, mi vida Señor, y adoro Jesús, mientras vida me da, No tengo nada Señor, solamente mi ser, como ofrenda Señor, tómalas por favor. No tengo nada Señor, solamente mi ser, como ofrenda Señor, tómalas por favor. Pagarte no puedo, mi vida Señor, y adoro Jesús, mientras vida me da. Padre, yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, y por todo lo que harás. Padre, yo te agradezco, por todo lo que haces, y por todo lo que harás. Padre, yo te agradezco, por todo lo que haces, y por todo lo que haces, y por todo lo que haces, y por todo lo que haces. Gracias.